qué tal buenas tardes bienvenidas bienvenidos a este tiempo en la televisión de sevilla en 101 maría mena qué tal un día más aquí aprendemos una corio para la cabecera aquí estoy mira estoy en la mesa hoy conjuntado ahora ahora va a desvelar el gran dan y el gran plano que tenemos ahí exacto no por mí es por el que está a mi derecha sentado es el ken de la barbie con el tupé rubio y la camisa rosa pueden hacer un plano medio que salgamos los dos con el foco me quita un poquito de moreno entonces en la zona dani hola qué tal cómo estás todo bien de qué color esto yo de negro yo que soy muy de negro negro siempre vamos a hacer ningún comentario que tenías que decir de mis camisas a ver vamos a ver si es verdad que tú me puedes contraatacar con la chaqueta que tengo que va que va a la ópera con 80 años pero pero también tengo que decir que a mí no me ha gustado rafa porque creo que estando en verano se combinan más colores lisos camisas lisa verdad como llevan aquí los dos señores y creo que este tipo de camisa con los cuadros es más típica de leñador de pleno mes de diciembre que ha salido personal chopper de repente granjero busca esposa como granjero busca esposa yo más o menos lo veo así tú pero no crees que más bonito un color es más brillante más que desprenda que te gusta la camisa ya está llegará aquí y colocar su como si estuviéramos en una boda cansado que te parece esta combinación que no debe quitarse jamás de exacto la chaqueta nunca debe que el otro como como los tacones en la muchacha bueno el otro día el caballero tenía hasta el final hasta que se vaya eso es lo leí en twitter que la moda los auténticos caballeros son los que aguantan con la chaqueta hasta el final pero sobre todo por una sencilla razón porque es que eso es ponerte la corbata en la cabeza lo mismo cantar asturias patria querida pero pero bueno pero si te gusta oye yo respeto esa chaqueta con esta americana bueno vamos a ver las noticias más importantes porque después la que tengo que recoger en modo seria soy yo siempre pero bueno vamos a intentarlo claro que sí vamos a quedarnos aquí en nuestra ciudad de sevilla para contarles que se han bueno habían tomado posesión de su cargo 22 nuevos agentes de policía local en nuestra ciudad ha sido en el ayuntamiento de sevilla y el bueno pues el alcalde de la ciudad josé luís sanz junto con el delegado de movilidad ignacio flores de movilidad y seguridad ciudadana pues le han dado la bienvenida a estas 22 personas que se incorporan a las filas de la policía local uno de los déficits más importantes que según el alcalde el actual alcalde de la ciudad josé luís sanz tenía decía que tenía nuestra ciudad al igual que la falta de policías nacionales ha tenido bueno pues ha contado también en una comparecencia de medios tras esta toma de posesión que bueno pues se ha sentado con el delegado de gobierno de andalucía para hablar de diferentes circunstancias que tiene la ciudad y que quieren atajar problemas que tienen que ver con la seguridad y también con los cortes de luz que sufre toda la ciudad y por supuesto también pues ha pedido una colaboración la delegación del gobierno junto con el ayuntamiento de sevilla para que la policía nacional pueda también atajar un problema que se está viendo en diferentes puntos de la ciudad como es esos cultivos de marihuana que tanto están afectando ya no sólo para esos cortes de luz sino bueno pues para todas los jóvenes y para los demás las demás personas que viven alrededor de ese tipo de pisos donde como decimos se cultiva marihuana vamos a pasar también a otro tema porque vamos a estar hoy como siempre muy pendientes de la vela de triana pero en clave política tenemos que contarles un suceso que ocurría hace un par de días hace tres días en concreto fue el pasado viernes sábado en el que bueno pues en la caseta de izquierda unida había diferentes banderas entre ellas la bandera del colectivo LGTBI la bandera trans y la bandera también de sumar ante esto la policía local se personó en esta caseta de la vela de sant de santiago y santana para bueno pues para obligar a izquierda unida en este momento en este caso a la formación política a retirar estas banderas y como se negaron pues parece que el ayuntamiento ha tomado medidas legales ante esto pues tanto el portavoz de izquierda unida es ismael sánchez como la portavoz de podemos y susana hornillo que ambos pertenecen al ayuntamiento de la ciudad pues en la tarde de ayer están como están viendo en las puertas de esta caseta de izquierda unida en la vela de santiago y santana denunciando esta situación denunciando que se respeten los derechos de estos colectivos y que bueno pues es una caseta histórica en la que siempre se ha hecho este tipo de se han puesto este tipo de banderas y que se debe de seguir haciendo han abogado sobre todo por la libertad y la diversidad de la ciudad y estamos viendo por cierto una de las de las chicas que ha estado aquí con nosotros incluso en un soy sevilla porque es una de las protagonistas de te estoy llamando locamente así desde aquí le mandamos un beso enorme que como decimos pues estuvo uno de estos días aquí también tengo que contar una cosa muy rapidita muy rapidita porque es muy importante que lo conozcan todo el mundo y es que hoy se ha presentado también la campaña de prevención y protección de contra contra el sol contra el cáncer de piel algo que ha tanto la delegación de la consejería perdón de la junta de andalucía de consumo y de salud con la asociación española contra el cáncer la han presentado en el virgen macarena para hablar bueno pues sobre los posibles problemas que el sol puede presentar en la piel y sobre todo para la prevención del cáncer de piel algo que según catalina garcía la consejera de salud y consumo de la junta de andalucía decía que una buena prevención puede evitar mayores problemas en el 100% de los casos de personas que pueden padecer este cáncer de piel así que algo muy importante sobre todo en esta época del año mucha prevención hay que disfrutar del sol por supuesto de nuestra tierra pero con precaución con cremitas y con bueno con cosas para para prevenir el cáncer de piel siempre protección para todo don francisco qué pasa lo normal hablando rafael la protección del 50 que me he echado todos los días la playa protegerse para todo para todo para todo siempre hay que protegerse siempre por cierto que al hilo de lo que comentabas de la retirada es verdad que el ayuntamiento ha salido al paso diciendo que no mandó eso y que de hecho en él en la delegación de la propia casa de las columnas en la casa del distrito está puesta la bandera LGTBI así que bueno lo aclaremos en la polémica porque no se sabe muy bien de dónde viene esa denuncia yo creo que sí que un poco ahí lo importante que todos seamos mal que es como se está viviendo la vela llevamos ya cuatro días de vela y se está viviendo felizmente antes de poner una canción que nos vamos a poner como el deporte viene mi espacio en el betis con protección todo el mundo perfectamente porque evidentemente en estos momentos del mercado hay mucha tensión ahora y en el mercado futbolístico más que nunca entonces el real betis balompié se está moviendo y empezamos por lo de hoy esta mañana teníamos la presentación rafa de tres fichas hasta tres y uno de los tres del betis marroca pues te lo apunte para que este año estés pendiente del betis las cosas bien héctor bellerín y ayoce pérez pues bien los tres han presentado hoy pero el momento de la semana diría yo en el real betis balompié fue el que vimos ayer por la tarde no con esa despedida de sergio canales un futbolista que ha estado cinco años cinco temporadas en el club verde y blanco pero que ha dejado huella y lo vemos como no pudo contener las lágrimas además rafa estuvo acompañado de un personal que te gusta a ti estuvo joaquín sánchez primer acto de joaquín después de ser el futbolista evidentemente o sea de ya ser embajador del club lo dicho acompañaron a sergio canales por supuesto su familia sus representantes el presidente de la entidad el gerardo al que vamos a escuchar y tuvo unas palabras cariñosas para él y también toda la plantilla bética además de como decimos el joaquín sánchez yo estuve allí y lo cierto es que vimos un momento muy emotivo muy importante para todos los véticos que nos ven desde su casa y que yo creo que hay que recordar escuchando a los protagonistas con emoción y sin poder terminar las frases se despedía a sergio canales del real betis balompié acompañado por sus compañeros su familia y por el presidente ángel aro que se dirigió así hacia él encarna valores propios del betisismo como son el esfuerzo el compromiso el trabajo la humildad la cercanía esto no es un adiós es un hasta luego quiero que te sientas siempre que esta es tu casa también estuvo presente joaquín sánchez que junto a andrés guardado también destacaron la figura del cántabro la verdad que estoy emocionado la verdad porque lo quiero mucho y se me va un amigo y lo va a echar mucho mucho de menos para mí fue un regalo de fútbol como tantos he tenido poder compartir vestuario con sergio y ha sido un honor no no estar al lado de él un canal es que explicó así los motivos de su marcha creía que mi etapa que había terminado ha sido un año como he dicho duro por circunstancias por bueno muchas cosas y me ha costado mucho el llevar en momentos el día a día y que dejó este mensaje para los béticos unas veces me equivocaba otras veces estaba acertado pero bueno siempre intentando con esa intención de que el betis estuviese lo más arriba posible lo mejor posible pues palabras emotivas y emocionantes y que veremos en el tiempo de deportes también en 101 televisión nos vamos a triana o qué cariño mío vámonos cruzamos el puente soy triana bueno usted señor daniel esa musiquita para recibir a francisco bono a don curro bono con chaqueta venga a ver que escuchemos por aquí escucha 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 es que subimos un poquito más un poquito más no nos escuchamos en plato al cielo vámonos vámonos a hacer un pequeño cambio de chaquetita espectacular esto no me lo habías dicho antes de venir es que esto aquí en la que me lo tengo que poner pero perdón 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 pero espérate que me ha pillado pero mira el movimiento que tiene curro eh este guateque esto de verdad que no es verdad esto no tiene precio esto no tiene precio ahora podemos empezar la verdad que no pega nada se ha quedado horroroso vaya como se me ha pedido personal hecho a lo mejor ya se pongo estoy así mayor todavía es de las peores combinaciones que yo he visto madre mía por dios madre mía pero eso se veía venir no vaya a ver eso era previsible perdón qué calor más grande que tú no ha salido de la vela no no la verdad no no la verdad que no cierto el alcalde nos hoy estamos con alcalde que nos ha dicho que ayer esta mañana hemos estado con él y que lo vamos a ver ahora un ratito pero tú estuviste ayer paseándote y placeándote por dos sitios y esta noche tenemos una cita muy bonita y tengo muchas ganas si la verdad que si ayer te te dije y te pedí que me dejaras trabajar el año entero en la vela de triana y es que últimamente también en esta fiesta también en esta vela de santana y santiago se celebran los premios a las mejores casetas en galanada como se hace en la feria y ha dado la casualidad que la única caseta en la que ha entrado ha sido la que ha recibido el primer premio te lo cuenta juan malabrador y un servidor qué tal buenas noches triana te espera como el barrio del arrabal trianero espera a la vela de santiago y santa ana cada mes de julio nos encontramos en la caseta de la pastora de triana hermandad letífica que procesiona en el mes de septiembre y estamos con el periodista juan malabrador hermano de la corporación y pregonero de la gloria de sevilla juan ma qué tal muy buenas noches bueno muchísimas gracias por acogernos en esta caseta y bueno vamos a remontarnos al origen cuando se edifica cuando comienza esta caseta de la pastora nos vamos al siglo 20 a finales del siglo 20 verdad bueno esto parece ya muy lejano no pero tampoco hace tantos años pero es verdad cuando la hermandad se reorganiza en 1990 el grupo de hermanos reorganizadores pues decide hablar con el distrito a ver si podían hacerse con una caseta y con ella pues también buscar beneficios para sufragar los distintos gastos de una hermandad digamos renaciente no y desde el año 91 pues tenemos esta caseta y nunca la hemos soltado es más se caracteriza también porque es la única caseta de una hermandad que no se le excede la explotación casetero profesional sino que somos los propios hermanos los que la explotamos es decir si miramos hacia la barra los que vemos ahora mismo dentro son hermanos de la hermandad miembros de la junta que a lo largo de los días pues se van turnando y son los que altruistamente colaboran para que todos los beneficios limpios sean para la hermandad es decir me estás comentando que por ejemplo en el resto de casetas de hermandades trianeras las propias corporaciones la acceden a caseteros que estos son las que las explotan y no tienen por qué estar sus hermanos pero en el caso de la pastora de triana lo que aquí encontramos y nuestro técnico hace una panorámica es que están los propios hermanos los amigos y todos los devotos de la pastora no claro puede darse el caso verá de que a lo mejor el casetero sea hermano de la caseta de la hermandad en cuestión que coge su ambiguno pero aquí en este caso no existe ningún acuerdo contractual no existe ningún fin benéfico digamos hacia una persona que se vaya a lucrar de ellos sino que esos beneficios como digo son para la propia hermandad por eso digamos nuestra caseta es la más eminentemente cofrade de la vela es más mucha gente de cofradías aunque no sean hermanos de la pastora saben que a los cofrades los van a encontrar en la caseta número 4 de la calle betis por cierto juan más estamos viendo aquí en la pared de esta caseta perfectamente engalanada la historia de la hermandad brevemente que podemos destacar de estos de estos cuadros no que narran pictóricamente la historia de la corporación pues mira lógicamente vemos un poco lo que es la historia de la propia hermandad más reciente desde la reorganización alguna foto de los años 90 hombre también ponemos alguna foto antigua por ejemplo ahí en medio tenemos incluso una de la calle betis de mediados del siglo 20 en pleno apogeo de la vela de virgen en su primera salida que el año 93 no pero luego también lo mezclamos con la propia historia de la caseta es decir si os fijáis hay muchos cuadros las que vemos hermano que en distintos momentos de estos ya 30 años pues han estado sirviendo a la hermandad también a través de la caseta para contribuir a los fines de la hermandad desde el desconocimiento juan más en la feria de abril tenemos los premios para las casetas en función de cómo se engalanan aquí en triana en la vela también tenemos los premios y es más esta caseta ha ganado premios sea de hecho nosotros somos de las entidades que nos procuramos trabajar la caseta de ese punto de vista estético de hecho si os fijáis bien la caseta bueno aparte de los cuadros contando un poquito la historia de nuestra hermandad vamos si os fijáis es un poquito como una vocación del bar santana que no sabían las paredes no pues lógicamente aquí tenemos todos los encajes también que se colocan las lámparas luego si os fijáis también la parte del ambigú trata de boca un poco como una taberna no bueno la barra ahora mismo no se ve gracias a dios por el éxito que esto tiene de acogida de gente pero evoca también una barra de digamos del siglo 20 de alguna taberna antigua y lógicamente pues procuramos trabajando en ese sentido estético la caseta por ejemplo aquí tenemos algunos dibujos hechos al natural por el artista manuel barragán o sea que o incluso letras de soleá escritas a mano o sea nos gusta que sea una cosa espontánea no que sea una cosa muy natural y otra caseta también que se trabaja mucho el tema de la estética en la peña trianera de hecho siempre las finalistas en el concurso siempre somos o solemos esas dos entidades no la peña trianera y la pastora de triana pues juan mal abrador muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu hermandad de nuestra hermandad de la de la pastora de triana ha sido un placer y si te parece ya que hemos visto los precios populares y la comida que yo sé que tanto tú no no primero vamos a cenar primero cenamos para tener el estómago cargadito que tú y yo somos de buen comer que somos de buen comer y ya bueno luego seguimos hablando a ver por donde me pierdo volvemos señores la caseta número 4 pastora de triana aquí les esperamos viva la pastora de triana bueno pues ya está tomate la chaqueta que no quiero llamar chaqueta mucho calor escúchame que nos vamos a ir frank maria que os dejamos trabajar un placer como siempre ha quedado rafa estos ratitos se agradecen siempre queda queda un no una más cada uno porque ya nos vamos pero no me da pena no te da pena siempre más y mejor te la pela de hecho no 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 te da pena pero te la pela tanto no tanto no como ya por dios nada 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 francés muchas gracias ahora nos vemos pero tú estuviste ayer con con no solamente con juan más está con media triana sí sí estuvimos como como hemos visto en la caseta de la pastora de triana que recibió el primer premio y también estuvimos en torno a la real parroquia de santana con muchos de los protagonistas que narran que cuentan y que informan y divulgan de la historia de la vela que al fin y al cabo tiene un componente religioso como la mayoría de fiestas de la ciudad como el corpus christi la semana santa o las propias glorias de sevilla así que si te parece me vuelvo ahí a triana y hablamos con amparo rodríguez babío una de las personas que más sabe de la real parroquia de santa ana la vela de santa ana y santiago destaca por su popularidad por su festividad pero su origen su inicio tiene un carácter religioso y nos tenemos que ir hasta 1266 cuando alfonso décimo el sabio rey del santo san fernando quien conquistase la ciudad de los musulmanes tuvo un problema ocular que le impedía la vista ante esto le hizo una promesa a santa ana y una vez se le concede esa promesa y se cura del ojo promete y encarga edificar el templo en la real parroquia de santa ana que hoy tenemos aquí me encuentro con amparo rodríguez babío archivera de la real parroquia de santa ana y que para mí es un placer saludar que tal amparo gracias igualmente curro para mí también es un placer estar con ustedes muchísimas gracias como comentábamos nos estamos remontando al origen a los inicios que no están en la fiesta sino están en la historia y de la mano del rey alfonso décimo el sabio en efecto yo siempre digo que santa ana es un templo votivo porque está hecho con con el motivo del cumplimiento de un voto sabemos que alfonso 10 tenía una infección ocular a quien le llama el mar de clavos no le llamaban entonces él se encomendó a santa ana y se le curaba pues le prometió hacer un templo en triana porque en triana porque el único sitio que no tenía una parroquia la primitiva parroquia tenía su sede en la capilla del castillo de san jorge por eso los primeros años la parroquia era de santa ana y san jorge y de hecho en el retablo de pedro de campaña se tiene un recuerdo para ese otro titular que quedó con el tiempo digamos eclisado no por la propia santa ana la abuela del señor pues que en fin tenía mucho más poderío como santa no y por eso digo que es un es un templo motivo sabes un templo hecho en acción de gracias amparo porque a santa ana yo es algo que siempre me he preguntado imagino que tendríamos que remontarnos ese siglo 13 para entender por qué el rey alfonso decimos la elige a ella no a la madre de la virgen pues mira en la edad media había una serie de santos como si dijéramos que eran santos que estaban de moda evidentemente aquellos santos que tenían un parentesco directo con el señor el caso de santa ana san joaquín san jose san juan bautista que era el primo del señor pues todos esos santos tenían muchísima devoción porque se pensaba en la mentalidad de la época que quizás por esa cercanía ese parentesco pues digamos echaría más cuentas a los cristianos cuando se pidiera algo de hecho pues un poco la mentalidad es bueno a las abuelas los nietos no le digan nada entonces pues un poquito de así pero es verdad que santa ana en toda europa en lo que es toda la edad media tuvo muchísima devoción yo siempre cuento también la anécdota de que el propio martín lutero era un devoto de santa ana antes de armar la que armó con la reforma él era muy devoto de santa ana y en todo lo que hoy es la alemania protestante y francia santa ana tenía muchísima devoción o sea era una santa que durante esos años centrales de la edad media incluso en la edad moderna pues tuvo muchísimo poderío con muchísimos santuarios repartidos por toda europa nos encontramos además en un contexto como comentábamos antes donde el rey san fernando previamente había reconquistado la ciudad de sevilla el culto cristiano había vuelto a la ciudad y la real parroquia de santa ana va a ser primitiva va a ser la primera por tener la base cristiana aquí en triana cómo es eso explícamelo pues las demás parroquias históricas de sevilla estaban hechas bueno sobre templos ya existentes que en algunos casos eran mezquitas y en otro sinagoga la propia catedral era la mezquita mayor el salvador por ejemplo fue la primitiva mezquita mayor de la ciudad santa ana es la primera iglesia que se hace de nueva planta por eso quizás también arquitectónicamente es muy interesante porque se tendría sería uno de los poquísimos ejemplos de un gótico muy puro muy muy no contaminado todavía del estilo mudéjar que después en el 14 será tan clásico en las parroquias sevillanas no y de hecho este junto con algunas partes de la catedralia torre don fadrique sería uno de los ejemplos más curiosos y más primitivos del gótico no por eso misma razón porque se hizo de nueva planta y con con artesanos y alarifes que se trajeron pues de castilla como ha ido evolucionando la fiesta de santa ana en estos siglos de historia hay que tener en cuenta que al principio se velaba a las dos imágenes también leía que los niños jugaban en el río guadalquivir cuando los padres estaban en torno a la parroquia eso hizo que se crease ese ambiente popular en torno a la parroquia con comida bebida hasta el día de hoy hasta el año 2023 y desde 1280 cómo ha ido evolucionando las fiestas la propia vela es una fiesta muy medieval la digamos lo lúdico el tema lúdico la edad media estaba muy relacionado evidentemente al tema religioso porque las grandes fiestas eran las fiestas de los patrones y los santos y era muy muy tradicional la el velar o sea en la víspera velar al santo pensemos que está también muy relacionado con la ceremonia de vela que tenían que hacer por ejemplo los caballeros antes de ser armados caballeros no aquí en santana o algunos nobles sevillanos que velaron sus armas a la noche antes de ser armados caballeros por la devoción que tenía santa ana entonces claro esa vela era una vela festiva la iglesia estaba abierta todo el día pensemos en un templo medieval con todas las puertas abiertas todo el día la gente entrando rezando dando gracias en los alrededores esa afluencia de gente pues hacía que hubiera puesto de chuchería de bebidas de gente que vendía cosas y al mismo tiempo la cucaña es un típico es un típico juego como si dijéramos también muy de la edad media no son estos típicos juegos que existían en todas las en todas las capitales en torno a las festividades de los santos no el propio corpus también había una serie de juegos no salían gigantes cabezudos y estas cosas no entonces claro el origen de la vela es eminentemente pues eso está relacionado directamente con santana y velar no es más que una un capocope de velada no que lo que significa es velar toda la noche la víspera de la santa para felicitarla no para festejar su día también como decías antes y apuntabas en la propia fiesta la propia vela de santa ana sufrió un parón en la guerra civil y pese a ello sobrevivió a los pocos años continuó y en 1980 se celebró el primer pregón sí claro la vela precisamente como fiesta popular que y la supervivencia de todas estas fiestas están muy relacionadas precisamente con su carácter popular y con el haberse sabido adaptar a las circunstancias de los siglos sin perder su esencia evidentemente la vela esa que estamos hablando del siglo 13 14 o 15 pues no tenía nada que ver con la vela ya de los siglos incluso 18 19 20 claro ya la velada conforme se acerca más digamos al siglo 20 o incluso desde la mitad del 19 se parece más digamos a la feria de sevilla no que es de la mitad del 19 y que en sentido pues las casetas también se le empieza a adoptar otros elementos como el pregón los propios premios que se dan para agasajar a personas destacadas del barrio no pero sin perder esa esencia que no es más que celebrar pues la patrona de nuestra acoyación que santa ana no lo que pasa que ya digo sin perder la esencia pero adaptándose a cada tiempo no a cada a cada lugar a cada circunstancia amparo pues muchísimas gracias por hacer este recorrido histórico como decía al principio es una fiesta que al fin y al cabo tiene ese carácter festivo que a lo mejor lo más atractivo pero también hay un carácter y una base religiosa y cristiana y devocional que es fundamental toda fiesta también tiene detrás esa esa devoción verdad claro porque yo siempre digo que primero se viene a la novena a darle gracias a la abuela y a pedirle y después pues nos vamos todos a la calle betis a disfrutar de las casetas de ya está con los amigos tapeando pues te toma la palabra y si te parece nos vamos ya a tomarnos algo la vela ya ha tenido lugar ahora voy a estar con tu hermana un ratito y tú y yo mientras nos vamos a tomar con la de betis vámonos curro pues nosotros seguimos por aquí en uno de los puntos claves de la vela de santana y que nos hemos venido al escenario donde van a concurrir muchísimos conciertos que van a ambientar esta noche en la vela de santana y como tú has hablado de la música yo también voy a hablar con uno de los cantautores importantes de esta vela con enrique casellas qué tal qué tal cómo estáis cómo te sientes en esta vela de santana y con tu música hombre la verdad que siempre es un gusto venir a la vela aunque sea de espectador digamos no y a disfrutarla pero si además tiene la suerte de estar en este escenario que al que ya me he subido en más de una ocasión y además con rodeado de compañeros algunos como mi compadre davis y llevamos mucho tiempo juntos pero consuelo así haya tiempo que no compartíamos escenario con ella y bueno pues esperemos que sea una noche en la que disfrutemos y de nuestra música y sobre todo de de la rumba al estilo nuestro no eso es lo que voy a decir soy cantantes independientes tú david y consuelo que luego vamos a estar con ellos dos también un ratito como nos vais a ambientar porque esta noche os unís para cantar los tres con que nos vais a ambientar cuéntanos un poco de esa canción esto no es una historia nueva porque de hecho lo hemos anunciado como entre paréntesis porque ya fue una formación que hicimos hace bastantes años y bueno que decidimos en un momento unir nuestra música y hacer un espectáculo conjunto y este año pues se nos ha dado la oportunidad de volver a repetirlo y lo que vamos a además de temas nuestros pues vamos a hacer por ocurrir también de rumba un poco siguiendo esa estela de la rumba sevillana que aunque no sea un no tenga denominación de origen pero si tiene un estilo muy característico al que nos sumamos mucho cuando empezamos y que durante mucho tiempo pues casi lideró la manera de hacer rumba en este país no y bueno pues vamos a hacer música de nuestra y de mucha gente pero a nuestro estilo y a nuestra manera enrique has dicho que no es la primera vez que tengo que te subes a este escenario pero yo más a la vela de santana y como tal como te acogió el público en esos años si pues siempre bien porque triana un público muy cariñoso además la verdad es un público muy espontáneo no porque están los que vienen expresamente a verte y los que sé y los que te encuentran no que se encuentran que hay un escenario y que hay y que hay gente que cantando y a disfrutarlo mira estaba mirando porque antiguamente cuando se ponía yo digo antiguamente porque ya llevamos unos pocos años la música cuando se ponía el escenario allí enfrente hace 25 años en el festival de benidorm y vine a cantar precisamente o sea que hoy en cierto modo estoy también de celebración recordar ese festival de benidorm que te traerá muchísimos recuerdos muchas buenas vivencias que recuerdas de ese festival bueno ya ha llovido bueno yo ve no ha llovido tanto debería llover más pero pero bueno recuerdo hombre fue una época bonita de mi vida no a mí me sirvió el festival para darme a conocer ya no sólo en nuestra tierra no sino en toda españa y trabajar bastante que trabajamos en aquel en aquella época pero afortunadamente yo creo que lo que hay que sacar de todo esto es que 25 años después sigo en los escenarios y seguimos dedicado a la música en muchas aristas no sólo cantando pero bueno afortunadamente seguimos aquí hay que dar gracias a dios seguimos luchando habéis dado ya vuestro primer ensayo uno de bueno primer ensayo uno de tantos ensayos la prueba como como os habéis escuchado como os habéis visto previo ya ese concierto toda la plaza llena ya de la vela bueno bien porque la gente de lo que estábamos hablando que tú estás probando sonido pero la gente se va rimando que sucede algo y se acerca y bueno la verdad que bien aquí siempre bien y sobre todo esta noche que nos hemos traído el fresquito de triana porque ya tocaba ya tocaba esta noche yo creo que vamos a pasar una noche deliciosa porque hace la temperatura maravillosa yo creo que hoy eres que tuviera dudas por el calor que se le quite la duda porque aquí en triana se está de categoría hoy corre una mareita el río maravilloso y además yo no entiendo mucho de esto pero estoy viendo la bandera sopla para allá por lo tanto hay ponientito y el poniente fresco que vamos a disfrutar vamos a disfrutar que la temperatura está acompañado también esta velada y que bueno que un concierto como el suyo como el david y el consuelo pues siempre ameniza muy bien la noche aquí en el barrio triana consuelo barroso también de este grupo entre paréntesis que se ha juntado para ambientar la vela cuenta un poco que siente tu primer año aquí en la plaza del altozano si la verdad es que yo siendo trianera habiendo nacido en triana yendo al reciclo en triana y sintiendo triana muchísimo he cantado en en la vela en distintos sitios pero la primera vez que lo hago en el altozano la verdad que me hacía muchísima ilusión y que mejor que con dos compañeros como enrique casella que ha sido pregonero este año de la semana santa y con david gutiérrez que es un compañero excepcional y que los tres hacemos este año 25 años que sacamos nuestro primer single nuestro primer disco y que estamos retomando con este proyecto de entre paréntesis y que estamos deseando puede empezar a girar pero esos 25 años también estáis como celebrando recordando esas vivencias juntos que así encima del escenario si la verdad es que hemos vivido muchas cosas juntos muchas promociones muchos viajes muchos autobuses y muchas risas y la verdad hemos compuesto juntos hemos cantado juntos muchos sitios y hemos celebrado muchas ferias de muchos pueblos y la verdad que tenemos muchas ganas de volver a repetir así que aquí estamos hoy estrenando en triana el 25 años de entre paréntesis y muy contentos como habéis visto porque ya habéis hecho como la como esa prueba previa al concierto como habéis visto el ambiente de la gente porque yo he dicho que se vaya acercando poco a poco aunque sea en esa prueba si la verdad que muy contento porque hasta la prueba de sonido estaba en la silla con mucha gente así que veo que se va a llenar hay una noche súper agradable porque no hace el calor que ha hecho días anteriores con lo cual nada invitando a todo el mundo a que venga a disfrutar de la noche de triana que está maravillosa como nos van viendo entre paréntesis en esta noche como ha dicho tan fresquita casi a tanta falta estas temperaturas pues la clave de entre paréntesis en la rumba la rumba flamenca y la rumba sevillana que se llevó de calle a la catalana y a todas las rumbas y en nuestro género la rumba así que hoy va a ser una noche joven y de rumba una noche que ponga a mover los cuerpos de la gente que ven aquí a la vela y que ponga ambiente de velar a divertirse exacto vamos a intentar levantar a la gente de las sillas y que nos bailen todos que en triana otra cosa no pero arte hay todo el que queramos consuelo vos muchas más gracias estamos deseando ya veros a los tres encima del escenario pero es que yo ahora necesito hablar también con david que está hablando con enrique contigo no estoy hablando con david venga pues ahí está esperándote david era el último que me faltaba ya y no podía no contar contigo no podíamos la guinda como se pues sí estamos encantados de estar aquí y bueno sobre todo porque la velada triana tiene mucho significado para todos los que sentimos bueno los que nos sentimos yo soy de utreras pero pero bueno utreras y sevilla es una pata más y triana es una cosa muy nuestra entonces estas cosas tan bonitas tan tradicionales con tanto sentido con tanto cariño con tanto que le ponen los trianeros pues es un gustazo volver 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 porque hace muchísimos años creo que 18 lo hice yo solo cuando empecé con mis primeros discos y después tuve la suerte de estar también con enrique casella que ya a partir del año 2005 nosotros nos unimos los dos y vamos enrique y yo pues haciendo un tándem en el que me acuerdo una noche muy bonita también de velar pero ahora hemos vuelto con entre paréntesis que entre paréntesis la suma de consuelo es que esto hace 25 años que nosotros teníamos este espectáculo y y estamos contentísimos de volver a cantar juntos los tres de volver en la vela de triana los tres y que además esto va a servir para para un punto y seguido primero solo luego con enrique ahora con consuelo cada vez con más compañías y como vemos detrás ya se va llenando ya se va ambientando sí porque bueno el público es muy agradecido noches de verano la vela tiene un ambientazo siempre preparan una programación con muchísimo cariño y bueno hay un elenco artístico todos los años muy bonito en el que hay una variedad y esa variedad musical pues a la gente le agrada y es una programación preparada en el corazón del verano pero que triana tiene mucho tirón y si encima forma parte de estos días tan señaladito como se suele decir pues es muy bonito el público al final se da cita y se divierte se lo pasa bien y echa una noche atrás en la que disfruta con la música y nosotros encantados de poderse esta noche pues los que le pongan música a esta bonita velada una música que tengo entendido que es la rumba para mover el cuerpo de todo el que venga de todo el mundo que venga aquí nosotros nos caracterizamos por eso por nosotros somos muy festeros y nuestras canciones pues siempre tienen ese sentido de la rumba esa rumba sevillana esa rumba con nuestros aires de aquí que realmente después pues se coge un poquito de lo que viene de cuba de lo que viene de esos sonidos latinos pero al final lo rematamos en esa rumba cuántos grupos sevillanos y trianeros concretamente han salido de aquí con ese soniquetazo y bueno y es lo que venimos a hacer a poner un poco de nuestra rumba de nuestra música porque también es un espacio que como la gente está sentada pues compartimos un poquito esos temas un poquito también más tranquilote pero con el soniquete nuestro pero que la gente se levanta de su silla si es que lo sé si eso pretendemos y nosotros que somos de aire divertido lo que intentamos también que ellos se diviertan y seguro que le haremos un guiño a que todo el mundo se ponga de pie y pasemos una noche bonita encantadora está una temperatura muy fresquita y muy agradable y bueno agradecido de estar aquí y muy contento muchísimas gracias estamos deseando de que llegue este concierto que lo vamos a ver lo vais a ver todos como entre paréntesis se une para ambientar en esta plaza del altozano en esta vela de santana y que os vaya súper bien que estoy segura de que os vaya de que va a encantar tanto a vosotros como el público que os vea vamos a poner corazón seguro y después venimos con una ilusión tremenda porque además nos han llamado muchos amigos que hace tiempo que no nos veía porque tampoco hacía tiempo que no cantamos los tres juntos y se van a dar cita aquí y estamos seguros de que bueno será algo para enmarcar y para y para que se quede en el recuerdo y como he dicho antes seguro que será un punto y seguido porque pretendemos preparar una gira bonita a los tres ahora que cumplimos los 25 años y desde ya hasta el año que viene pues poder aprovechar y cantar y celebrar esta música nuestra por allá donde nos llame pero hoy el punto de partida en la vela de la vela de santana muchísimas gracias de joya que ultime esos últimos detalles en estas últimas pruebas para ambientar ya a las 10 este concierto en esta plaza de altozano muchísimas gracias gracias a vosotros por nuestro trabajo y nada os esperamos nosotros vamos a seguir ya os vamos a dejar con el concierto de entre paréntesis aquí en la plaza del altozano la música que ayer vestía o despedía esa nueva jornada de la vela de santana con consuelo que estamos haciendo ahí una de las grandes sé que ha sido un reencuentro maravilloso con el mundo de la música tanto enrique casillas como david guti reyes entre paréntesis que son como se llaman ellos bueno como les decía al principio hoy hemos estado nosotros esta mañana en la vela porque allí nos atendía hemos quedado con josé luís sanz con el alcalde de sevilla para ver cómo está viviendo esta vela y también por supuesto para ver cómo van este mes y poquitos días que lleva el alcaldía de sevilla josé luís qué tal cómo estás bueno aquí dando un paseíto por la verdad o a la vela si parece que va todo bien muchísima afluencia de sevillanos de trianero y ningún problema relevante exacto porque aquí viene a partir de las siete o ocho de la tarde ya es imposible no voy a ser por esta calle betis y aquí empieza la cucaña que se concentra muchísimas chavarías muchísimos jóvenes aquí y después ya por la noche la verdad que está funcionando la verdad como casi nunca bueno nos escenamos como alcalde en esta una de las fiestas mayores que tenemos en en nuestra cea como aparte de vivirla bien que lógicamente se dice que bien como como te esperas tú que termine el miércoles que será con la entrega de los galardones de trianeros efectivamente lo has dicho tú bien porque la vela es otra de nuestras fiestas mayores no sólo es un gran atractivo turístico también de la ciudad de sevilla y de este barrio sino también una de nuestras fiestas mayores y la verdad es que yo ahora es una responsabilidad especial la concha conozco muchas veces la vela pero una responsabilidad especial de mi primera como alcalde cubriendo mucho los detalles hemos intentado algunas cosas y algunos cambios pero no ha dado tiempo el año que viene haremos algunos cambios pero disfrutándolo con mucha responsabilidad de forma muy intensa porque ha sido un poco no hablamos el otro día con manuel alés prácticamente menos de un mes para ver 15 días prácticamente y hay que felicitar también a manuel alé al delegado de triana y a todo su equipo de fiestas mayores porque en un tiempo récord han puesto en marcha un magnífico programa para la verdad este año sí de hecho todo el mundo recalca eso no parece que estuviese todo organizado desde antes porque no ha habido ningún parón ni nada estaba en la mente había poco organizado pero la la operatividad del servicio de fiestas mayores y un gran concejal que tenemos delegados de triana y fiestas mayores bueno y que ha jugado en casa que en trianero de pro como es mano vale que vamos a todos estos conocimientos ya que conoce todas las teclas que tocan triana bueno hoy estamos oliendo flamenco verdad en triana en la vela en la vela de santana hoy santiago por cierto que la otra parte de la vela importante no si efectivamente hoy es nuestro día y hoy un espectáculo flamenco de referencia yo uno de mis objetivos que nos hemos marcado en este mandato hemos nombrado ya un director de la bienal de flamenco pero hemos cambiado el nombre ahora se llama director de la bienal y promoción del flamenco porque yo quiero que sevilla recupere la capitalidad del flamenco que ha perdido a nivel mundial o primero el nacional y como quiero que lo recupere pues vamos a apostar mucho por el flamenco y la noche de hoy es una de las grandes de las grandes pruebas de ello eso como amante de flamenco ya le digo que encantadísimo sobre todo porque si es cierto que se había desviado un poco la atención hacia jerez hacia ciertos plazas que pone que tienen todo el mundo su espacio pero es que sevilla siempre ha sido lo que parece mentira que hoy te vas a google y metes flamenco y lo primero que te sale una ristra de referencias en madrid o jerez o festivales como el de san sebastián en la bienal de flamenco que era en nuestro producto cultural estrella ha perdido mucho ha dejado de ser un referente internacional y yo quiero recuperarlo voy a hacer todo lo posible para recuperar el referencia esa referencia internacional que tiene nuestra bienal pero sobre todo para recuperar esa capitalidad mundial del flamenco que sevilla se merece es cierto que encima con el apoyo de la ley del flamenco no que eso hemos sido pioneros también en andalucía al tener esa forma de proteger a este patrimonio años llevaba el sector reclamando esa ley del flamenco para protegerlo para fomentarlo para promocionarlo y por fin con un gobierno de juan moreno por fin con el cambio político andalucía ha sido posible evidentemente sevilla también se va a aprovechar de esa ley bueno desde el 17 de de vacaciones 7 de junio prácticamente cuando todavía no un mes y un mes justito como cómo está la perspectiva de ese mes bueno estamos arrancando no estamos arrancando un ayuntamiento complejo una ciudad muy grande y estamos intentando arrancar la maquinaria en el menor tiempo posible para que en el menor tiempo posible se vean cambios ya en esta ciudad no mi objetivo cuál es pues aprovechar este verano yo no estaré de vacaciones seguramente como mucho algún día suelto ir a algún lado y aprovechar el verano para arrancar la maquinaria para poner a sevilla y funcionar el objetivo que cuando vuelvan los sevillanos la sevillana después del verano en el mes de septiembre empiecen a notar ya un cambio sobre todo un poquito en limpieza y que al final de año los previos a nuestra navidad se noten ya muchas diferencias en la ciudad de sevilla estuvimos el lunes de hecho con ayer con con torreglosa y nos está hablando sobre ya esas actuaciones de delipasán es algo que si es patente no también era su objetivo uno de los objetivos prioritarios que tenía la campaña y su caballo de batalla que también la ha hecho alcalde esa promesa de convertir de nuevo a una ciudad limpia desgraciadamente la falta de limpieza era el síntoma más evidente del abandono en la ciudad lo hemos dicho durante esta campaña durante esos 600 días por este tipo pasiva y era una de nuestras prioridades hemos puesto un magnífico gerente al frente también de tusan él estuvo ya en tusan y tiene toda la plantilla un magnífico recuerdo creo que el lipasán lo va a hacer también estupendamente lo va a abordar y creo que vamos a conseguir en el menor tiempo posible insisto que en sevilla se vean ya se perciban cambios yo creo que ya se percibe incluso un cambio de actitud de la plantilla de la empresa y esos zafarranchos que estamos viendo muchos barrios parece mentira que no se hubiera ocurrido a nadie bueno pues pasadas por calles de sevilla que te daban pena el abandono la dejadez la suciedad eso se acaba ya en sevilla en sevilla más a cuidar todos esos detalles muy especialmente citaba a los barrios sin duda alguna esos barrios les le ha llevado te ha llevado a la alcaldía de sevilla porque fue tu objetivo prioritario son lugares donde no había un hábito político no sí no yo creo que llega la alcaldía de sevilla por la por el abandono que tenían los barrios de sevilla creo que el partido socialista los últimos ocho años le ha hablado a los sevillanos mucho del futuro de proyectos de futuro que muchos de ellos han convertido en humo y eran humo pero les ha resuelto poco el día a día de la ciudad yo lo digo mucho yo por supuesto yo tengo un proyecto de sevilla a largo plazo pero primero quiero gestionar el día a día de los sevillanos primero quiero mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de sevilla y cuando consigamos eso que eso es que sevilla empieza a funcionar entonces evidentemente hay que recuperar el mucho tiempo que hemos perdido en esta en esta ciudad yo quiero que sevilla sea que recupere la capitalidad cultural de andalucía que siga siendo una potencia turística que seamos la capital empresarial y tecnológica sin duda el del sur de españa y que seamos también esa capital aeronáutica del sur de europa junto con hamburgos y junto con tru pero primero que sevilla funciones y mejorar el día a día de todos los sevillanos de sevillana cuando ha llegado a cuando ha llegado a la alcaldía se ha sentado en ese despacho se ha metido ya en el fregado que desde el minuto no estaba ya metido que le ha sorprendido que le ha llamado la atención así bueno pues fíjate yo lo decía antes mucho y ahora que conozco ya y me sentaba allí lo ratifico no yo decía antes mucho en campaña que la palabra que mejor definía todo lo que pasa en sevilla es dejadez bueno pues a rajatabla la palabra que define todo lo que ha pasado en sevilla de jadez que me he encontrado en mi despacho de jadez problemas que se no se han ido solucionando y se han ido conquistando problemas que incomprensiblemente nadie atendía cosas muy básicas además el otro día lo anunciamos cómo es posible si tenemos un servicio especial de feria de tusán que funciona perfectamente que se ha consolidado a lo largo de los años y que soluciona los problemas de la feria a muchísimos sevillanos y sevillanas cómo es posible que para los días que juega el betis en el campo del betis que es verdad que el campo del betis está un poquito más a desmano que el del sevilla tienen más problemas de transporte público cómo es posible que no se hubiera previsto un servicio especial betis lo hemos denominado que consiste en algo muy simple lanzaderas para arriba y para abajo por la palmera tanto para llegar al estadio como luego para desalojar el estadio en el menor tiempo posible bueno pues cosas tan básicas no se habían planificado faltaba planificación y sobre todo dejadez un último trimestre todavía semestre pero un trimestre apoteósico que vamos a tener en sevilla a partir de septiembre entre las grandes acontecimientos que hay empezando por lo grammy que está en noviembre esta recta final de este año 2023 prepararse bien la verdad que sevilla este año va a tener un fin de año brutal impresionante ahora venimos precisamente de estar con el ceo de los grammy y vamos yo ya más o menos sabía lo que era la repercusión que podía tener en la ciudad por lo que había leído no pero todo lo que pensemos se queda corto no vamos a tener vamos a ser sevilla va a ser durante una semana el punto de referencia mundial todo el mundo todo el mundo musical todo el mundo latino todo el mundo del espectáculo va a estar pendiente de sevilla durante toda una semana de noviembre ahí evidentemente sevilla no puede fallar no va a fallar y sevilla tiene que aprovechar esa esa escaparate que va a ser durante toda esa semana para buscar muchas oportunidades del futuro si yo creo que todavía no somos conscientes yo tengo la suerte de vivir unos grammy en miami en una de las celebraciones y realmente es yo no me hago la idea por más que te cuentan pero bueno hoy sabiendo un poquito más detalle se va a implicar toda la ciudad va a estar toda la ciudad volcada va a ser un espectáculo yo estoy convencido que además es una maravilla una oportunidad para aprovecharlo bueno justo cuando hemos llegado ya para terminar que sí que tienes prisa visitar precisamente lo que tenemos aquí delante no es decir las vistas no no es fácil porque no es fácil vivir en una ciudad así donde tanta belleza que conservar la idea que tener la puesta así no pero realmente espectacular la vista de esta ciudad única vista desde aquí y de este sitio emblemático en el que nos encontramos en la calle triana en este margen de este río en esta ribera yo quiero también que este río se convierta en esa gran avenida de sevilla y que a través de este río vengan también muchas oportunidades para esta ciudad seguro que sí porque además estamos en la historia está en la historia del mundo incomparable capital del mundo puerto américa lo rico es la mejor de la suerte ya sabes que tal vez es lo que deseamos de 101 televisión y nada como siempre un placer muchas gracias felipe la muchas gracias bueno bueno pues quien estaba por allí andando por el entorno de la parroquia era curro que lo veamos antes con la archivera y ahora nos vamos a ir con alguien también muy importante un personaje de verdad que vale la pena escucharlo tras haber hablado de la música de la historia del patrimonio de la cultura del barrio de triana y de la vela de santa ana y santiago vamos a conocer la parte más religiosa a la parte más devocional la parte más cristiana de esta fiesta estamos con el delegado de patrimonio y sacerdote don antonio rodríguez babío que tal trianero de cuna buena tarde bueno para mí es un placer y para 101 para esta casa que nos atiendas para aportar esa base cristiana esa base religiosa que como comentábamos con tu hermana amparo rodríguez babío es fundamental en esta fiesta y que está ligada desde el inicio no quién fue santa ana vamos a hablar desde el origen porque muchas veces hablamos de ella pero a lo mejor no conocemos su historia bueno santana es la madre de la virgen la abuela del niño jesús santana la conocemos no por los evangelios canónicos porque no aparecen en ninguno de los cuatro evangelios si la conoce conocemos su nombre conocemos su historia por los evangelios apócrifos algunos de ellos el sudo evangelio de mateo el libro de la natividad el proteo evangelio de santiago que nos hablan y que nos cuentan la historia de santana y san joaquín los padres de la virgen maría alfonso decimos el sabio como hemos hablado previamente se encomienda a la devoción a la vocación de santa ana para que le cure de una enfermedad no y es muy curioso que a día de hoy esa devoción sigue presente pero en el siglo 12 en el siglo 13 estaba en auge porque bueno santa ana tuvo mucha devoción porque todo lo que bueno todo lo que está alrededor de maría digamos pues siempre también ha sido objeto de cuidado de devoción no por parte de los cristianos y santana siempre ha tenido un papel destacado en la devoción de su hija de maría no y de hecho también se subrayarán mucho y tomará mucho auge también en el tema de la inmaculada concepción en la de atriba del dogma concepcionista porque no podemos olvidar que la inmaculada concepción de maría tiene lugar en el seno de su madre en el seno de santana entonces la devoción a santana estará estará muy ligada también al tema concepcionista estamos viendo justamente frente a nuestras miradas un azulejo un retablo de santa ana la virgen maría y el niño además padre la estamos viendo con su iconografía actual con su salla bordada en dorado y sobre todo con el manto rojo porque el color rojo rojo bueno el rojo del color del amor es el color de la gracia y digamos que el manto santana viste también con los colores litúrgicos cuando llega cuaresma está de morado cuando llega pascua está de blanco pero para su fiesta pues siempre tiene la salla blanca y esto es todo estos mantos rojos estábamos hablando también con amparo que la santa realmente la santa santa ana la virgen maría luego el niño vendría posteriormente pero las dos imágenes estaban aquí desde un principio hay algún otro icono de santa ana que se conserve desde el siglo 12 siglo 13 aquí en la parroquia bueno aquí lo principal claro de siempre ha sido la imagen de las imágenes de santana y la virgen que son del siglo 13 finales del siglo 13 imágenes alfonsinas del ámbito digamos de la virgen de los reyes de la virgen de las aguas de todas esas imágenes que era verán articuladas en origen santana como la virgen de los reyes tenía un mecanismo que le permitía bendecir y le permitía levantarse y después ha tenido han tenido numerosas a lo largo del tiempo de todos estos siglos ante numerosas intervenciones algunas de las cuales como la de ocampo que les suaviza la cara de lucificar la cara el niño es posterior el niño del 18 de quien es el niño el niño no se sabe es anónimo del 18 el niño que es muy bonito además el niño también tiene mucha devoción aquí en triana y cómo podemos hablar de la iconografía de esta representación tan singular y tan propia porque se representa así bueno santana se ha representado de muchas maneras se comienza representando siempre vinculado muchas veces vinculado el tema concesionista no en el tema del árbol de gesé el árbol de gesé es una representación alegórica de la genealogía de cristo a partir de ese es el padre del rey david a partir de un versículo de isaías no y de también la genealogía que nos presenta el evangelio entonces que es como un árbol no del cual las últimas ramas pues son santa ana la virgen y el niño no entonces por poco a poco se van a ir despojando un poco de ramas va a quedar santa ana la virgen el niño que son los bueno pues los tres últimos los últimos personas que aparecen en esa esa genealogía y eso pues va a derivar también en esta iconografía que es la que tenemos aquí hay una iconografía que la de santana triple que es santana explícamela porque me lo han comentado muchas veces y quiero también que la audiencia lo comprenda santana triple por ejemplo en la patrona de dos hermanas es una santana triple o hay una en pedrera también es la santana con la virgen sentada encima y con la ira viene a su vez con el niño sentado encima no pone de relieve un poco lo que hemos dicho antes no primero el papel protagonismo de por el estado de santana pero también que su su grandeza y devoción está siempre en función de quién es ella es la madre de maría que es la madre a su vez de jesú uno de ahí le viene un poco la importancia santana y después también subraya pues gráficamente incluso porque al estar a las tres imágenes una encima de otra pues subraya que maría es concebida sin pecado en el seno de santana y jesús es concebido originalmente en el seno de maría no pone de pero aquí pues los tres maría ana con maría y el niño pues son más una una estampa digamos como familiar no como una estampa de que nos habla de durante todos estos siglos pues de esa convivencia no de los abuelos como cuidan a los nietos es una estampa yo creo que como doméstica no yo no sé si a ti te gusta enrique casella yo imagino que también te gustan mucho los cantos litúrgicos pero también porque eres pastoreño nosotros somos pastoreños de triana y el espacio de cappuccino así que te parece bien que vayamos los dos juntos a verlo a la caja en un ratito pues sin duda alguna si hay mucho que ver y mucho que aprender ponemos el punto y final en este nuevo programa en esta ocasión dedicándole a todos estos días a la vela de santana nos iremos hoy porque vamos a ver los gozos de santana que la verdad que tenemos muchísimas ganas de subir a esa torre y poder verlos mañana estaremos aquí a la misma hora las siete en punto para acompañarles en el último ya de los programas de la vela por cierto que mañana estaremos con el pregonero y con carlos ruiz también vamos a estar con el gerente de contursa para hablar de turismo y con muchos muchos personajes y sobre todo que laura nos ha prometido que se va a subir a una barca y va no se iba a jugar a la cucaña pero vamos lo va a intentar sea muy felices adiós sí